Pues ya nuestros reporteros están listos en las diferentes regiones de Colombia en donde no hay buenas noticias por el impacto del tercer pico de COVID en el país y la alta ocupación de unidades en cuidados intensivos. Vamos a mirar, por ejemplo, y vamos a comenzar con Medellín, en este momento de las 955 camas UCI disponibles, o sea, que no están disponibles, sino que están instaladas para atender pacientes críticos por coronavirus, solo hay disponibles, Alejandra, 25. Sí, es preocupante realmente el panorama en la capital antioqueña y justamente nos vamos a conectar con Sebastián Palacio. ¿A qué hora, Sebastián, arranca el toque de queda? Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Serán dos medidas, dos toques de queda que es importante hacerle claridad a los ciudadanos. Será desde las 8 de la noche, uno que es continuo hasta el próximo lunes y aplica para el Valle de Aburrá, sus 10 municipios, el oriente del departamento y el occidente cercano. Ese es continuo hasta el próximo lunes, pero hay otro toque de queda para el resto del departamento, que es todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. El panorama sigue siendo complejo, porque escuchen la cifra, por lo menos el día de ayer en el departamento se realizaron más de 8 mil pruebas. Dicen las autoridades que 3 mil 45 resultaron positivas. A menos de dos metros de distancia y hasta en pasillos han tenido que ser instaladas las camas de UCI y de urgencias para poder atender la alta demanda de pacientes con coronavirus. Las ambulancias no dan abasto, las clínicas parecen centros de acopio, donde los pacientes complicados por COVID-19 llegan por montones y todos con la misma esperanza encontrar una cama UCI en donde les puedan salvar la vida, como es el caso del hermano de Luis y el tío de Yuli, que llevan varios días a la espera de una cama. Tengo un hermano muy delicado por COVID, desde el viernes está esperando UCI. Hace cuatro días estamos en la espera de que la EPS Sánita dé la orden para hacer el traslado de cama UCI. No tenemos aún atención con mi tío como se merece. La angustia no solo es para los pacientes y sus familiares, ahora los profesionales de la salud están viviendo doble viacrucis. Estamos nosotros tristes de sentir que tenemos ya empleados, incluso trabajando en UCI, con familiares sin poder acceder a una cama. La carga emocional es muy grande, muy grande, porque ellos tienen que ser los héroes que atiendan los pacientes, pero el corazón late, late por sus familiares y tienen la angustia. Medellín y Antioquia atraviesan el pico más alto desde que inició la pandemia. Los casos de las últimas 24 horas superan los 3.000 y las muertes llegaron a 65 casos. Que Dios le dé conciencia a la ciudadanía para que nos cuidemos, porque las instituciones hospitalarias tenemos un límite y los seres humanos tenemos límite. Mientras crecen las cifras de infectados, también aumentan los cuestionamientos sobre las aglomeraciones, especialmente en el sistema masivo de transporte. Aquí todos entendemos que si hay aglomeración de personas dos veces al día en un medio de transporte masivo, es imposible que no se contagien. Proponemos a los diferentes sectores comerciales el escalonamiento de horarios para sus trabajadores. Proponemos que se movilicen entre las 4 y media de la mañana y las 5 y 40 de la mañana, o después de las 7 y 40 de la mañana. Asimismo, en la hora pico de la tarde, que se movilicen antes de las 4 de la tarde. Lo cierto es que mientras los gobernantes toman medidas y tratan de contener la presión de la pandemia, por ahora la única solución está en el autocuidado. 12 del día, 37 minutos. Y escuchen esto que evidencia la dinámica o el comportamiento del coronavirus. Lamentablemente, a una de las personas que aparecía en nuestro informe, a don Luis, pues le acaban de informar que su familiar falleció. No alcanzó a llegar a una unidad de cuidados intensivos. Precisamente en este instante hay una fila de 131 pacientes que están a la espera que les puedan asignar una de estas camas, mientras 43 personas más están pendientes de un traslado.